Jajajaja Let's go, let's go, let's go I see it A mi me las cosas eras de Inar en la misma O sea Yo Yo no lo quise Yo, 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 no quiere Era Dos horas Dos horas me haventa con Dios hablando Y luego Yo estaba Otras dos horas Una tarde Y luego Iba a ponerle Y luego me voy a No mire Está confundido en Dios No mire No mire Acá no No mire Excelente Entonces Cabo Si Quédalo No necesitas que poner Tu parte en hablar con Dios Porque no es justo que Nada mas estas en la vida Lo más Sin Dios Me necesitas que agarrar Y lo necesitas que Y lo necesitas que Um Yo Perdón Es que No me dejes Me No me dejes entrar Me necesitas que agarrar a Dios Y siempre hablar Y lo necesitas que Poner tu parte No importa que estas ocupadas Ni tareas Tienes 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 No No en mi casa Entonces Pues Haz lo que O sea Es que La gente La que no entienden Que Le puede hablar a Dios O sea Hay gente Que se cae el hocico Que no habla Yo Estaba muy Ya Con el hocico Pero Pues Obviamente Te hablamos Y hace un poquito Pero obviamente Todavía lo tengo Entonces ¿Cuál es tu discurso? ¿Sabes lo que? Si Buen día ¿Sabes? No hay ya Con el lado Estás hablando Dios Ahora te voy a hablar de número 1, número de ángeles para comunicarlo, solo lo buscas en la red, pongamos, pero pues cuando yo te dé una pensada, Iba, esto no es único, vamos a seguir en el programa, ok? Nada más que, ya se ven en el barrio, no harán, no harán, porque si hay problemas, los problemas van a hacer, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.